Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Ya estamos listos con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la violencia electoral. ¿Cuál es ese ejemplo que nos están dando nuestros dirigentes? Miren, hasta este momento no hemos visto una propuesta de campaña. No hay un plan de gobierno. Lo que encontramos son insultos. Insultos por todos lados. Y si podemos ver, justamente en el 2021, en las elecciones del 2021, se registraron más de 60 agresiones políticas, esto previo a las elecciones generales. Esto fue un estudio que realizaron el IUPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué ha sucedido en este 2024? Han aumentado las agresiones físicas y verbales entre políticos y funcionarios. Usted revisa sus cuentas, insultos, malas palabras, una cosa realmente que deja mucho que desear de nuestra clase política. Pero vean ustedes, el IUPAS y el Instituto Nacional Demócrata está proponiendo instalar un observatorio de conflictos políticos y violencia electoral para este 2025. Esto es bueno para medir realmente cómo se han generado, porque no hay, no existe realmente, ni un observatorio ni un organismo que sancione. Pero vemos que el Foro de Mujeres Políticas está pidiendo la aprobación de una ley contra la violencia política contra las mujeres. Esto debido a los últimos ataques fuertes en contra de mujeres que aspiran no solo a cargos de elección popular, sino que a un cargo dentro del engranaje público. Y esto es lo que preocupa, pero ¿quién debería de ser el que regule este tipo de violencia? Porque debe de haber sanciones. Miren, vimos los ataques viscerales a la propia que ahora es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y respetan hasta a los menores de edad. Una misoginia en los niveles más altos. Más altos. No hay respeto por nada, ni por nadie. Pero ¿saben qué? El morbo nos mueve. El morbo nos mueve. Los ataques es que la mujer de esta, que la amante de esta, que el otro... Esa es la propuesta de la campaña de ahorita. No podemos seguir así. No podemos seguir desmeritando ni a hombres ni a mujeres por cosas que muchas veces ni siquiera constan. Vámonos con las propuestas. Revisemos mejor sus antecedentes delictivos. Su ética. Eso es lo que tenemos que revisar. Son como cortinas de humo. Y no importa. Ataques de mujeres contra mujeres, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Esto realmente es algo que se está saliendo de control. Justamente para hablar de este tema tenemos como invitados aquí en estudio, invitada en estudio a la abogada Selma Estrada. Y también tenemos a Brenda Lazo. Ella es regidora municipal de la Alcaldía de Potreríos y también aspirante a la Alcaldía en Potreríos Cortés. Pero antes de iniciar con nuestras invitadas, vamos a presentarles a ustedes una nota sobre este tema de nuestros compañeros de los noticieros sin parte. Veamos. Señalamientos ligados a actos de corrupción y narcotráfico y a la vez a pleitos legislativos son parte de la cartera de dudas que colocan a los políticos en la palestra pública previo a las elecciones primarias. Ellos mismos se han desatado un canibalismo salvaje. ¿A la violencia? Sí, yo creo que sí, porque desde el momento que usted sabe que hoy el secretario de Estado dice que van a hacer uso de las armas para atacar a los manifestantes, yo creo que es una incitación fuerte a la violencia. Cuando se está diciendo esto y luego vemos que al inicio fueron apoyados los colectivos de Libres para ejercer violencia en los centros de salud, en las instituciones de salud, creo que es una situación bastante contrastante. La pelea de poderes y el juego de intereses personales son la manzana de la discordia por parte de los que aspiran en este nuevo proceso electoral a segura sociedad civil. Para que los políticos comprendan que esta polarización y este tipo de situaciones le trae más crisis a Honduras y pone en su sobra la estabilidad para el proceso eleccionario del próximo año. ¿Hay desconfianza y pelea de poderes en esto? Bueno, sí, mire, hay desconfianza, y mire, desde dos puntos de vista, hay desconfianza político-partidaria a lo interno entre los mismos y también desconfianza de la sociedad hondureña. Ya prácticamente se les ha dicho de que le den paz, tranquilidad al pueblo hondureño, pero los políticos no aprenden. Quieren seguir en ese estirar y coge. Libre por su parte se defiende y asegura que habrán elecciones transparentes. En los sectores más oscuros de este país siempre van a decir que las elecciones son volentas, que van a haber aquí, que van a haber allá. Ustedes saben que por años esto se ha manejado para meterle miedo a la población. Nosotros le dimos al pueblo hondureño. Pueblo hondureño, las elecciones van a ser libres, las elecciones transparentes, democráticas. Nosotros no tenemos nada que esconder. Vamos a llevar a nuestra gente a las urnas. Los llamados padres de la patria se han vuelto reiterativos en la participación de acciones violentas entre ellos mismos, quedando al descubierto su mala conducta ante el pueblo que los eligió. Debería reglamentarse lo que es la conducta. Usted puede ver comportamientos de odio, una conducta de odio, una conducta de división que existe muchas veces entre congresistas. Generalmente entre conflictos que hay, entre oficialismo y oposición. Y nosotros deberemos de ser el reflejo y el ejemplo de la ciudadanía hondureña. La moneda está en el aire y el soberano tendrá nuevamente la potestad de elegir correctamente y castigar en estas elecciones. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Miren, esto es justamente lo que estamos viviendo. Desde que inició este Congreso Nacional, que son los representantes del pueblo hondureño, iniciaron con actos de violencia. Y es lo que tenemos el resultado. Violencia. Pero esto ya se está trasladando a la base, porque ellos no entienden que lo de ellos se trompean, se dejan con el ojo morado, pero a la semana llegan a acuerdos y asuntos olvidados. Pero el elector sigue con ese sentimiento agresivo, porque cree que es así la conducta que tiene. Y estamos hablando de... Fíjense que ahí, ahora debe de haber un grupo, ahora es que los guardias están dentro del Congreso Nacional para evitar zafarranchos, porque no es para proteger a aquellos, no, es para que no se agredan entre ellos. O sea, a esos niveles hemos llegado. Lo que nos preocupa a nosotros como medios serios, responsables, es que esta violencia no se traduzca en más violencia en las elecciones. Vamos a unas elecciones internas y hay un alto nivel de violencia electoral, no solo contra las mujeres, contra todos, porque se han metido hasta con hijos menores de edad de muchos funcionarios. Aquí ya no hay respeto por nadie. Está aquí con nosotros la abogada Selma Estrada. Bienvenida abogada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí con usted. Un saludo también a la contraparte, a doña Brenda Lazo. Brenda Lazo, sí. Y felicitarla porque va a hacer su esfuerzo por la alcaldía de Poteríos Cortés. Bueno, el tema es interesantísimo y es el diario Vivir. Creo que las personas que hemos andado en política por años sabemos que esto no es de ahorita. Si leemos la historia, en aquellos años, ayer casualmente yo escribía, siento que estoy volviendo a los años 30. Claro, no era de mi edad, de mi época, pero sí era lo que se sentía por el mismo caudillismo, etcétera, etcétera. Pero esto se generó en todo el transcurso del resto de la historia hasta hoy, pero se incrementa en el 2009. ¿Para usted a partir del 2009 comienza? No, ya venía, por eso hablo de la historia porque sí, ya venía, se incrementa debido en primer lugar a que los partidos, los partidos políticos nunca hicieron su buena labor de inducción, de tratar de mejorar las condiciones educativas de las personas que iban a participar en política, que eso es un factor importante. Recuerde también que de unos 30 a 40 años acá el tema de educativo se ha devaluado totalmente. Yo creo que la incursión también de los maestros en la política, algunos maestros en la política, lo cual es un derecho, pero que el estoicismo, el valor con que alguien hacía a las veces de maestro era terrible y había un deseo de participar y a la hora de la hora ir a dar clases, había amor, enseñaba respeto, enseñaba disciplina, eso es valioso porque estás construyendo, estás transformando una vida pequeña a lo que será en el futuro. Había temor, había temor de uno, no podía ser tan malcriado, entonces todo ese conjunto más la influencia en el transcurso de la vida de violencia particular en la casa, porque si todos vemos y hacemos un recortatorio de alguna manera ha habido violencia en las casas, tal vez excepciones, pero de una otra manera, verbal, física, etcétera, y eso en conjunto ya en la comunidad se aumentaba con el tema también del machismo. Sí. En el 2009 lo que pasa y nos trae como consecuencia separación de la familia, había familias que no se hablaban entre ellos, el tema de tocarlo en ese momento era un desastre, eso produjo no solo en cierto grupito, se contaminó toda la sociedad, algunos amigos, que en mi caso muy pocos, en el caso de nosotros muy pocos, no eran amigos, eran gente conocida de partido, hubo un distanciamiento y eso nadie entró a don Pepe Lobo a la presidencia y creímos porque él hizo un trabajo de que había que contarnos, de hablar sobre el tema, de mejorar las condiciones, pero no fue de manera ordenada, planificada, involucrando a la sociedad, no hubo un trabajo en conjunto, ya tenemos lista a Brenda Lazo también, Brenda Lazo está desde Potreríos Cortés, ella actualmente es regidora y va corriendo como candidata a alcalde por Poteríos, Brenda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias a ustedes por la oportunidad de la y a nuestra compañera que me perdona, no escuché su nombre porque me no escuché su nombre, porque me perdón, Selma Estrada, la abogada Selma Estrada. abogada Selma, mucho gusto. Gracias, igual. Pues, gracias por el espacio y la verdad que sí, comparto y estoy de acuerdo con lo que dice la abogada Selma, verdad, que la violencia muchas veces comienza desde nuestro hogar, ahí está todo, la escuela, todo, todo, el ambiente desde donde nosotros estemos, ahí hay violencia y le estamos enseñando a nuestras semillitas que son los niños. Sí, y eso es lo que preocupa, yo sé que ustedes ambas están en política, Brenda también tiene una historia. ¿Qué partido pertenece? Ella pertenece al Partido Libertad y Refundación y Brenda tiene una historia que si nos gustaría que la compartiera con nosotros porque no fue fácil para ella. Es que no solo Brenda es libre, es mujeres en cualquier partido político. Pero la historia de Brenda es, vamos Brenda, si nos gustaría que usted compartiera porque Brenda también pertenece a este grupo de mujeres, foro de mujeres políticas que están luchando porque en realidad exista una ley contra la violencia política. O sea, porque estos, se pasan las elecciones y se olvidan lo que dijo, o sea, hasta ahí no me llegó, no hay ni siquiera un registro. Brenda, así es, muchas gracias. Mire, si nos vamos a hablar de violencia ahorita también comenzando el respeto enorme que recibe, el respeto que recibe nuestra presidenta al decir de que no es ella la que gobierna, sino que, mire, empezando desde ahí, verdad, nosotros las mujeres somos mujeres pensantes, progresistas, independientemente del lugar donde estemos. Me gusta compartir mi historia porque le comentaba yo a la licenciada que a mí cuando iba a recibir ya mi regiduría, uno de mis compañeros me dijo, mira, dale la regiduría a fulano de tal porque ahí se necesitan hombres con huevos para ir a pelear a esa alcaldía. Entonces, yo de molesta que estaba, verdad, en ese entonces, yo le dije, y es que acaso que los huevos piensan, pues, esa fue mi respuesta. Y a partir de ahí vengo como gatito panza arriba, peleando por un lado, peleando por otro, para conseguir respaldo por una parte, apoyo por otra parte y créanme que pertenecer al foro de mujeres políticas son espacios que a nosotras como mujeres nos favorecen y desde allí nosotros estamos exigiendo que se apruebe la ley hacia la, hacia la, la ley de violencia política hacia las mujeres. Desde ese espacio nosotros estamos pidiendo como mujeres que se nos respete. Pero, pero imagínese usted el caso, en su caso, Brenda, ella gana su regiduría, hace todo el trabajo y después le dicen, ¿no? vamos a poner un hombre. Pero es que, bueno, Brenda, no sé cuánto tiempo tiene de andar en política, pero las líneas machistas han sido de siempre. luego pensando que no es porque somos mujeres a veces las agresiones, sino porque nosotros como mujeres les quitamos un espacio de poder al hombre. Eso es lo que pasa. No es que, ah, qué linda viene la mujer y me voy a quitar, ¿no? y por qué me voy a quitar si soy, yo también voy de candidato. Porque acuérdese que la línea ha sido que los hombres han llenado las planillas. Esta construcción por una nueva oportunidad para las mujeres y para aquellas mujeres que nos atrevemos a haber ido a algún cargo o estar en la planilla, no ha sido fácil. Entonces, esas oportunidades son conformes a normas internacionales, por ejemplo, la OEA que apoyó mucho el tema de la democracia y el tema de los porcentajes. Algunos hombres y la mayoría no entienden por qué los porcentajes en política para nosotras las mujeres. Porque al no haber un pensamiento coherente en el sentido de darle a cada quien lo suyo y las mujeres somos parte de una sociedad mayoría de mujeres y por lo tanto dejar a un lado el pensamiento que las mujeres solo servimos para la casa, para lo privado. Claro, hemos sufrido muchas transformaciones. Entonces, el hecho de hoy hasta hoy no me voy a referir porque sí ha habido transformaciones en cuanto a las leyes y hoy nos tienen en posición de aplicar la participación hombre-mujer, el enfoque género y lo que dice Brenda, el querer implementar una ley que se apruebe en el Congreso Nacional. Yo siempre he dicho los foros de mujeres son buenísimos, te capacitan, te fortalecen, pero para mí como exministra de la mujer, del Instituto de la Mujer, para mí el trabajar con los hombres los hombres que tienen el poder también eso cambia la vida en la sociedad. ¿De dónde nacemos? Nacemos en el partido, un par, X partido. ¿Quién está gobernando ese partido? ¿Qué entiende esa persona que está de líder dentro del partido sobre el tema de las mujeres? Lo que me han dicho y me van a decir, nosotros no entendemos nada de eso y no nos interesa. Nosotros somos hombres que mantenemos nuestra posición. Quiero aclarar, siempre hay personas diferentes. Entonces, lo que a nosotros nos pasa internamente, Brenda, cuando usted va a un cargo, trabaja, lo gana y vengan porque la ley también se reformó en aquel tiempo, últimamente está ya diferente, pero el hecho que le digan déme el espacio porque vamos a poner un hombre. Igual, se muere una mujer, renuncia una mujer en planilla y ¿a quién se ponían? A un hombre, no a una mujer. Aquí en Francisco Morazán, en el periodo, yo no sé si fue de Pepe Lobo, donde las primeras cuatro cupos para ir en planilla electoral eran hombres. Aquí en Francisco Morazán, cuatro hombres podían ir y después iban las mujeres y por allá terminaban algunas. Entonces, ¿dónde quiero llegar yo? No se puede llegar a consensuar con gente que usted está viendo en pantalla del Congreso Nacional. Si de dónde vienen si no ha habido una inducción para ello. Nosotros tenemos una historia, la historia de las mujeres es inmensa y no hablo solo de nosotros, hablo de la influencia a nivel internacional. Los partidos con la excepción de libre, entre comillas, son los que han impulsado por esa línea el tema del género, el tema de las oportunidades para mujer y hombre, etcétera, etcétera. pero en la práctica, si a estos hombres que son los que por lo general los cabecillas de los partidos, los cabecillas de los poderes del Estado, no se trabaja con ellos, no se trabaja con los diputados, porque es lo que dicen ellos. Ahí está una comisión de género en el Congreso y esa comisión de género está integrada por hombres, no está integrada por hombres, está integrada por mujeres, entonces si hablamos de género hablamos de hombres y de mujeres. Y eso, yo creo que este punto es bien importante. Claro que lo es. Hacer ese mixeo, como dice, ¿usted está de acuerdo, Brenda? Sí, de acuerdo. Sí, porque eso es lo que pasa. Brenda justamente ahora va aspirando a candidata a la alcaldía de Poteríos. Ah, qué bueno. ¿Qué tan difícil le ha sido este paso, Brenda? Pues, ¿qué le puedo decir? Es bien difícil. Abrir ese campo, uno como mujer es bien difícil. Uno porque lo consideran siempre, el sexo débil, dicen. Y no, no es así. No es así. Pero tiene apoyo, porque hay otro factor bien importante. Pero su trabajo, su trabajo como regidora, ¿usted lo llevó consecutivamente durante estos tres años? Sí. ¿Usted está fortalecida políticamente? Porque eso es lo más importante. Sí. Actualmente sigo trabajando como regidora y mire, en espacio he aprovechado a hacer lo que son organizaciones de grupos campesinos, de mujeres, ¿verdad? Tratando de transmitirle lo que voy aprendiendo a las mujeres para que también desde esos espacios vayan aprendiendo. Miren, llevé una experiencia en una de las aldeas cuando estábamos formando los grupos campesinos para formar ya lo que son las cajas de ahorro. cuando ya íbamos a formar la directiva había una mujer que quería ser parte de la directiva y volteaba a ver hacia atrás y le decía yo, le decía a la compañera, pero usted quiere ser parte de la directiva, sí, y volteaba a ver hacia atrás, ¿verdad? Entonces, me guié por la mirada a ver a quién era que estaba viendo y logré ver que estaba viendo a un hombre, ¿verdad? Es la actual pareja de ella. Y le digo yo, acepte entonces, si usted quiere participar, acepte. Y viene y me dice, no, me dice, es que ese no me deja, me dice así. ¿Quién? Le digo yo, ese, me dice, era el esposo que tenía. Y entonces, le digo yo a él, ¿por qué no la dejas? Usted, le digo yo así, ¿verdad? Para no entrar tan toscamente. Y, no, dice, es que no sabe leer y escribir, por eso no la dejo, dice. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta desde allá adentro, cómo está siendo la situación, pues, de nosotras las mujeres, la enseñanza que nosotros tenemos y sobre todo, la falta de conocimiento que tenemos de nuestros derechos como mujeres desde allí, ¿verdad? Es casada, pero es descasada. Sí, gracias a Dios. Ahí quería llegar, Emma. Sí, pero eso lo vamos a ver, después de pausa, vamos a pausa, después de pausa, vamos a ver también la importancia del apoyo, no el apoyo del marido. Porque de ahí, todos decimos, los valores comienzan en el hogar, en la política comienza dentro de la familia. Pero eso lo vamos a abordar después de pausa y si es necesario realmente una ley contra la violencia electoral en estos momentos y genérica, porque ahorita esto ya es algo que se salió de los límites. Mire, todas las semanas destapan un escándalo de vida privada y hasta dónde la vida privada debe ser pública, porque también debe haber un límite, un límite. Debería, pero no es. Debería, pero, pero son temas que tenemos que abordar. Tenemos que abordar. Pero eso es después de pausa, así que no nos cambien que ya volvemos. Continuamos este diálogo con la abogada Selma Estrada, exministra de la mujer también, y con Brenda Lazo, que él actualmente es regidora por potreríos y aspira a ser alcaldesa por ese municipio en Cortés. Datos interesantes, vivencias en tiempos diferentes, pero similares, porque, como decía la abogada Selma, siempre ha existido esto. Ahora, hay diferencia porque tenemos redes, tenemos diferentes medios donde usted puede expresarlo, donde ya no se sataniza. mire cuántas mujeres porque sus maridos no les permitieron estar en política y hubiesen sido extraordinarias, extraordinarias dirigentes, hubieran hecho un trabajo excepcional, pero no les apoyaron. Porque Mario le dijo no, o a otras que a la fuerza les dije, mira, vos tenés que ir porque yo no puedo y vos vas a hacer lo que yo diga. y esa es la realidad. Esa es una realidad que no se habla, pero es una realidad. En el caso suyo, Brenda, cuéntenos, que la abogada le iba a preguntar justamente eso. Me adelanto. Pues mire que para bendición niña tengo un buen esposo. Aprendí también de que permiso no hay que pedir, ¿verdad? Si no te por seguridad hay que informarle al esposo de que vamos a hacer tal cosa. Ahora, le pedí apoyo, ¿verdad? para mi campaña. Primero, cuando iba a participar como regidora y me dijo, sí, dale. y de allí me vas a apoyar le doy yo para la candidatura. Voy a participar como candidata a la alcaldía. Y hablamos ahí ciertas ciertas cositas porque como eso requiere bastante tiempo, ¿verdad? Y para bendición de nosotros pues ya solo estamos él y yo. Ya mis dos hijos pues ya están aparte en su hogar y nosotros pues aquí los dos y entonces tiempo tengo de sobra para trabajar. Ese es bueno. Es importante y yo creo que ese es el mensaje que debemos de transmitir. No es fácil que la mujer participe en política. Como usted decía, Brenda, a veces ignorancia por no saber leer y escribir aunque tenga toda la capacidad de habla, etcétera, etcétera. Ya es innato en algunas mujeres. El segundo lugar, económicamente no tenemos el dinero para participar en política. En tercer lugar, en algunos lugares se acostumbra que hay que pedir permiso al esposo, al marido, si está machinada, como le queramos llamar. Eso inhibe a las mujeres y no es fácil, especialmente hay un mapa que en este momento no me acuerdo, estadísticas de Honduras, pero los lugares un poco más machistas son el lado de Occidente. Las planillas, conformar planillas en el lado de Occidente es bien difícil porque volvemos a lo mismo y que el pensamiento de las mujeres es no tengo dinero, ¿cómo voy a participar? Ah, y otra cosa es cuando se denigra la mujer. Entonces nosotros desde arriba hasta abajo nos exponemos y con un fugido o ahora con las redes entre todos los epítetos que nos digan nos dañan y si emocionalmente no estamos seguras y luego si no contamos con la pareja, para mí ese es el mensaje, si usted está casada o machinada como usted esté, usted tiene que llevar el acompañamiento de su esposo, no en el sentido de que dame permiso que me voy a ir, no, no es en ese sentido, en el sentido de pareja, uno quiere trascender con su pareja hasta llegar a la edad en que se va a retirar porque el hombre queda mucho tiempo solo y si hay niños pequeños como me tocó a mí, yo gracias a Dios, no porque sea psiquiatra mi esposo, sino porque tiene varios valores diferentes, me apoyó y mientras yo salía tres, cuatro, cinco de la mañana para ir a algún pueblo, para ir a donde haya que ir o llegar tarde, una, dos de la mañana, entonces, él cubría las espaldas que la comida que es esto, aunque yo estaba siempre pendiente de ir al mayoreo, dejar todo organizado, a donde quiero llegar, quiero llegar a que el momento sublime hay que llevarlo en paz, con cooperación y hay otro punto bien importante que tenemos que mandar las mujeres, el mensaje, es que en la medida que nosotros asumamos un cargo de este tipo como el que está asumiendo usted, Brenda, o miles de mujeres, somos colaboradoras de la familia, apoyamos a la pareja, mantenemos un mejor estatus, no es lo mismo que usted se quede en la casa sin hacer nada, a que usted colabore en la casa, entonces, hay que verlo y el mensaje para mí y para el resto de mujeres que andan empoderadas, hay que ser prudente y hay que tener siempre, educar a los hijos, educar al marido con la temática, educar y ver cómo se logra educar a los participantes del partido al que pertenece. Sí, y esto es lo más importante, ahora ve, ambas coinciden en que debe de existir una ley que regule la violencia política y yo no me voy a referir no solamente a la mujer porque ahora es pareja, necesitamos un tipo de regulación porque si seguimos así, mire lo que sucedió en esta reunión política que aunque fue un hecho aislado pero lamentablemente el hecho ocurrió en un mitin político en la zona sur, pero cuál es el ejemplo que le estamos dando al elector para estas elecciones que vamos a agarrar trompadas en vez de debatir ideas. Bueno, pero es que eso ya se ha venido arrastrando. Pero eso ya ha llegado a niveles... No se abriendo a cómo le va ya, si va algún foro o algo y esa es otra cosa, los medios de comunicación algunos y después vamos a hablar donde van los extremos los partidos y caramba y profesionales abogados doctores y todos los que participan y para mí no es constructivo no es tal vez para el programa para elevar el rating pero no hay ninguna construcción entre dos de diferente pensamiento que no coinciden y se dicen qué es lo que no se dice. Pero lo divertido es que en los medios y no sé si sucede también en potreríos Brenda, mire, en los medios se agarran que ya casi atrompada, ¿verdad? Pero cuando se ponen de acuerdo y hayan acuerdos. ¡Ah, no! Y ese es el mensaje y ese es mi punto. O sea, aquí hay una doble moral. Claro. No sé si pasa lo mismo en potreríos. Brenda. Mire, le voy a hablar desde la experiencia que vivo como regidora dentro de la corporación. A veces nosotros como partido contrario viene tal vez un ejemplo así. Viene el alcalde y pone determinada, presenta determinada moción, determinado proyecto. Y muchas veces se da el caso en las corporaciones anteriores que no aprueban determinado proyecto porque como es de determinado partido y no quiero que quede bien, entonces no le doy mi voto. entonces yo pienso así que si un proyecto es bueno y beneficio al municipio está con mi voto para que se apruebe determinado proyecto porque cuando somos mezquinos a quien afectamos al pueblo no es a la persona, se afecta al pueblo. Entonces, todas esas cosas que se vienen ya haciendo práctica ya dentro de la política que perjudican emocionalmente, ¿verdad? Su, 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 ¿cómo le digo? su, la persona pues, su reputación, son cosas que al final afectan, afectan. y eso es lo que sucede que públicamente hacen una cosa pero internamente hacen otra pero ese nivel de agresión queda en el ciudadano y ese modo de conducta es lo que a mí me preocupa porque esto va creciendo. Sí, pero es que se han mandado malos mensajes y no por hablar de lo que es libre, no, estoy hablando de que todos esperamos un cambio, es cierto, había, se arrastra un resentimiento y volvemos a lo mismo que decía, no se trabajó con conciencia ciudadana para bajar esas enemistades, esos odios generados por irrespeto a la ley que eso es el problema, tenemos leyes y esas leyes a veces no se aplican y Brenda me va a decir cuando hemos sido algunos cargos de elección popular algunas no hemos salido y ahí ha habido violencia política porque el espacio que teníamos se lo dieron a otro a través del voto sabiendo uno que ganó su elección desde ese momento te está generando un malestar entre entre todos y no y no ha habido manera de cambiar eso con las últimas reformas que estaba presentando la ciudadanía no me acuerdo cómo se llama la organización que conlleva 18 o más organizaciones para que se cambiaran en el tema electoral la ley electoral algunos reformaran algunos artículos de manera que todo fuera en equidad y en darle vuelvo a lo mismo en darle a cada quien lo suyo pero además que hubiese un castigo para aquellas personas que se inducen este tipo de trampas a la hora de las lecturas en las mesas a la hora de transferir la información y etcétera y ustedes ya saben entonces no ha habido tampoco un llamado a la reflexión mire la elección que se dio en el Congreso Nacional ahí aparece desde ahí estás mandando un pésimo mensaje hay mucho odio mire la lista de ministros que sacan que son los que se dedican a destilar odio cuando lo que dice Brenda si estás en el cargo es para favorecer a la población entonces no hemos podido superar el momento hasta donde yo puedo pelear por los intereses de mi partido que favorezcan a mi partido y me favorezcan a mí pero también tengo que como partido contribuir a que yo pueda mejorar en el caso de la alcaldía toda decisión favorable para las mayorías tenemos ya algunos mensajes que nos han escrito al 31 82 56 00 que vamos a compartir con ustedes veamos dice las mujeres muchas veces cuando llegan al poder se les olvidan sus luchas y no las continúan y tampoco se trata de darle todo a la mujer sino que existe un equilibrio de poderes tanto para hombres como para mujeres nos dice este televidente dice ya no podemos seguir pidiendo permiso a los hombres debemos tomar nuestras propias decisiones nos dice esta otra televidente estos y son dos mensajes que son reflexivos ¿verdad? porque es cierto es cierto miren yo no es por nada pero el ministerio de la mujer de este gobierno no he visto mucho yo no sé si usted ha visto Brenda pero yo esperaba mucho más o tal vez que eran demasiadas expectativas las que teníamos hay mucha violencia internamente pero la cuestión es que tenemos miren dice la historia pues tenemos a la primer mujer presidenta de Honduras y es cuando uno dice ¿qué ha pasado con los ministros? ¿qué ha pasado con esto? ¿cuál es el mensaje? la presidenta hace su lucha pero no hay una coherencia y entonces esas son las cosas que a uno le ponen a reflexionar para mí ministerio la mujer debería estar liderando esta ley que usted deja a través del foro de mujeres políticas y Selma y en medios televidentes violencia electoral porque son políticas de Estado no es política para favorecer a Brenda ni para favorecer a Selma ni para favorecer a X a María no, no, no son políticas de Estado yo creo que también aquí el mismo Consejo Nacional Electoral debe tomar acciones porque esto se puede ir de las manos las agresiones están demasiado fuertes mire no hay un límite es cierto Brenda Selma se exponen como figuras políticas pero hay un límite entre su vida privada de vieja para acá no nos bajamos verdad pero hay tiene que haber un límite un límite si queremos ver aquí ¿qué es lo que hace? mire tira uno insultando a la otra ¿para qué? para jugar seguidores porque eso es lo que juegan en redes sí o sea que es urgente yo no sé si usted coincide Brenda que es urgente que como política de Estado se establezca una ley de violencia electoral y previo a las elecciones yo creo que es urgente usted qué dice Brenda ¿de acuerdo? la ley las leyes son básicas para poder manejarnos nuestras interrelaciones y con todo lo que está pasando también muertes de mujeres en cantidades agresiones de todo tipo considero que uno de los factores que más nos hace daño es el tema político conste que dentro de esas agresiones no solo son los hombres para nosotros yo creo que a veces las peores enemigas de nosotros somos nosotras las mujeres porque arrastramos la cultura machista y actuamos como muy machos valga la expresión para quedar bien con el gremio al cual pertenecemos sí sería interesante que se aprobara esa ley la han pedido varios grupos han estado haciendo lobby pero cuál es el problema y vuelvo a lo mismo y repito mientras no hay una educación en las personas que están en el Congreso Nacional donde ha sido el mayor exponente de diputados agresores contra mujeres y usted es el famoso Bartolo de por allá del departamento ¿verdad? Bartolo y digo el nombre porque él ya ha sido acusado y al final de esa acusación volvemos a lo mismo no se cumple la ley el Ministerio Público nunca hizo nada contra él hoy solo en un caso en el caso de la suplente de él que lo denunció casi la agrede etcétera etcétera no ha habido una respuesta entonces ¿cuál es el objetivo de la ley? aplicarla y cuando la ley no se aplica el resultado que tenemos es lo que tenemos hoy en día pero yo creo que es importante y que estamos a tiempo estamos a tiempo y yo creo que estos espacios es para eso para reflexionar se debe de aprobar ya esta ley de violencia política en general y hacer el apartado contra la mujer porque le voy a decir algo como dice la abogada Selma el honor de una mujer con solo un pujido con solo un pujido hasta ahí no más llegó ¿y quién restarse eso? ese daño a su familia a sus hijos porque al final su entorno se ve afectado su entorno se ve afectado en un foro que tuvimos con las mujeres hablábamos ¿verdad? de la de la violencia que recibimos muchas veces muchas veces de inflamación ¿verdad? cuando una mujer peor cuando una mujer bonita elegante y todo y dice a a a trabajar en política y de repente ya empiezan a tachar ¿sí? de vendida de bueno vendida es lo menos que le pueden decir ¿verdad? sí de 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 difamaciones que le hacen ¿verdad? a la mujer solo por por incursionar a la política y como decía la abogada muchas veces hay mujeres que que se pierde ese ese ser humano que tiene todo el deseo de trabajar para para el bien común porque mire el político de esto no consigue más bien pone de su bolsa sí porque el tiempo que usted dedica el dinero muchas veces usted pone no 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 recupera entonces me decía uno de los jóvenes va nena que porque aquí mi pueblo no se lo por nena me conoce ajá nena que tengo que hacer yo me dice para poder participar en una planilla electoral una le digo yo que usted tenga sensibilidad como ser humano esté dispuesto a servir las 24 horas del día y y la otra le digo yo que va a tener que sacrificar su familia porque va a invertir mucho tiempo y ya cuando están bien metidos en el en el rollo como decimos nosotros aquí en mi pueblo ya miran de que el trabajo político no es un trabajo tan fácil no es es de meterle con ganas muy duro para poder ser política a la disposición de de nuestros semejantes porque eso es servir el tiempo el tiempo se nos ha agotado si me gustaría un mensaje con Brenda cuál es el mensaje a la clase política sobre esta ley contra la violencia política mire me voy a ir directito vamos pues ahí me gusta al presidente del congreso nacional de la república al abogado luz redondo que por cierto ya es parte de nuestro de nuestro partido le voy a pedir que apruebe la ley contra la violencia política hacia las mujeres necesitamos que se apruebe esa ley necesitamos nos surge desde el foro de mujeres políticas se lo exigimos no se lo pedimos se lo exigimos diputado Luis Redondo y también dirigirme verdad hacia que cese cese el respeto contra mi presidenta Somara Castro abogada Selma bueno es duro ver las agresiones que se han dado para ella en primer lugar para Rixi también yo decía creo que se debe un poco de respeto y eso también los discursos son un poco alterados también y todo nos ha venido dañando emocionalmente en la búsqueda de lograr ocupar un espacio igual siempre bueno y el congreso espero también me uno al llamado del ingeniero Redondo que en aquel momento pensaba en luchar contra la corrupción y hoy está en ese cargo y es ese momento también para quedar bien con el resto de la población con todo Honduras y evitar que sigamos en esta línea y la presidenta que es la que lleva la batuta y parte del ejecutivo porque esa ley es del ejecutivo sería hacer el lobby permanente con Redondo bueno muchísimas gracias a Brenda Lazo hasta Potrerío Cortés a la abogada Cel Mestrada aquí en estudio por haber compartido con nosotros vamos a estar al pendiente nosotros en el noticiero de impactos ojalá que se apruebe una ley contra la violencia electoral es urgente que estamos a tiempo vienen estos dos procesos del 2025 un año eminentemente electoral y es importante definir reglas y sanciones y mucha suerte gracias gracias abogada hasta luego a ustedes televidentes un millón de gracias ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento aquí en Hola Honduras yo si les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en diálogo de impacto recordemos mañana también en un momento histórico las elecciones en Estados Unidos que también miren si nosotros nos quejamos de aquí ahí está que arte esa mujer le ha caído duro Kamala Harris le ha llovido sobre mojado vamos a estar también en análisis yo voy con una mujer voy a interrumpirla yo voy con Maribel Espinosa por la línea vamos todos por Honduras y es una mujer que no agrede ha pedido que no se agreda a nadie y usted Brenda ¿por qué movimiento va? pues vamos por el movimiento de Somos Más apoyando a nuestra próxima presidenta Rixi Moncada bueno con suerte entonces vamos dos mujeres de caso coincidentemente dos mujeres ¿verdad? dos mujeres representan dos mujeres muchísimas gracias así que les espero mañana en punto de las 7 de la mañana gracias gracias bye Música